Como Breiner David Cucuñame fue identificado el niño ambientalista de 14 años asesinado en un ataque armado que dejó como víctima fatal a miembro de la Guardia Indígena, hecho que generó rechazo a nivel nacional. El presidente Iván Duque expresó su rechazo por medio de su cuenta de Twitter, por los ecologistas y las comunidades indígenas. La muerte del joven Breiner David Cucuñame, un abanderado de la protección ambiental en su comunidad en el Cauca, nos llena de tristeza. A su familia y a la comunidad indígena mis más sentidas condolencias. Apoyaremos a la Fiscalía General de la Nación para esclarecer con celeridad los hechos, trinó el mandatario de los colombianos. Finalmente, la comunidad NASA expresó su dolor por el crimen del adolescente y pidieron respeto por la vida, las montañas y el territorio.